Saludos amigos, aquí Julio Román y estoy emocionado, espérate, pasó algo, ¿cómo es? No arranques, estamos en Facebook Live y necesitamos que cuando tengamos 7000 ya conectados 7000, vamos a esperar a los 7000 Ok, Ricardo nos avisa, ¿vamos por cuánto? ¿Estamos ya? ¿Ya tenemos los 7000 llegados? 7000, muy bien, y 7000, muy bien Estamos aquí, Miguel, gracias por estar con nosotros, me acompaña Miguel Césped y vamos a hablar un poquito acerca del cine Bueno, pues hablemos Él no nos hizo nada a nosotros, pero vamos a hablar de él Ok, el cine, nuestros hermanos dominicanos, ustedes la están matando Bueno Así se ve acá, que ustedes están haciendo muchas películas, buenas películas, buenísimas comedias ¿Cómo ha sido ese proceso en estos pasados años que se ha ido aumentando? Vamos a hablar un poco del nivel de producción en esa línea Bueno, yo creo que a nosotros nos ha ido bien por la providencia de Dios Y porque también iniciamos, somos de los que iniciamos e hicimos películas sin la ley de cine O sea, recuerda que nosotros estábamos haciendo de pericos ripiados y esa se hizo, fue al cacarazo limpio Entre panas Sí, sí, eso fue con oxígeno pretado Así que hacerlo sin una ley de cine y luego entra la ley de cine, eso les ayuda Oye, la ley de cine ha sido una bendición para el país y creo que son de las pocas cosas que están viciadas Porque se le ha prestado mucha atención Por el flujo de dinero, por el flujo que le ha inyectado a cada uno de los pueblos y al país per se Donde hemos estado filmando Claro Pero entonces ustedes allá tienen, con esta nueva ley de cine que les da unos créditos contributivos por los gastos, ¿no? Que tienen, reciben de vuelta Pero también hay muchos puertorriqueños trabajando con ustedes Esto Bueno, sí, sí Una, porque los boricuas siempre nos han dado el apoyo de este perico ripiado Viene aquí y todavía la gente nos lo menciona Y dos, porque si la ley de cine de aquí no está funcionando Pues nosotros les comemos esos caramelos ahí Y cogemos los... El talento boricua y nos los robamos en lo que los gobiernos despiertan Entonces nos los llevaron Ay, mira, no están haciendo nada ¡Fuipete! Ajá, sí Por el descuido Hay que cuidar, hay que cuidar los talentos Sí, sí, hay que cuidar los talentos Así como De aquí para allá Se paran los Los policías De aduanas ¿Cuántos dólares tú llevas? ¿Verdad? Ellos se paran ahí Y te viran Llevan mil dólares Y te viran Así hay que poner gente ¿Cuántos actores boricua llevas? No, 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 mira No, no, mira Son demasiados Llévense dos Entonces señores Fájense a trabajar Que le está robando los talentos boricua Pero no, es que el cariño Como decía El talento boricua Boricua son muy buenos Y se parecen a nosotros Y tienen mucho arrastre Y al agradecimiento De que siempre Nos han apoyado Pues siempre Su gente Quieren ver a su gente En pantalla La gente quiere ver A sus artistas Bien Y para nadie Es un secreto El cariño que le tenemos Y precisamente por eso Le hemos inyectado siempre La cara del boricua Y el cariño es mutuo Acá ustedes llegan Y eso es Sus producciones Es algo que El puertorriqueño Le gusta mucho El cine dominicano Cada vez mejores películas Cada vez mayor nivel de producción La comedia siempre Porque siempre ha estado ahí On point Y en estos días Vi a Ivette Marichal Que es la presidenta La ministra De Gcine Y captando Otros mercados Internacionales Esas grandes productoras Como Paramount Colombia Todas esas grandes Porque nosotros Como marca país Estamos muy desarrollados A través de la ley de cine Porque es Los recursos que dejan A nivel de pueblo Que se le va inyectando Imagínate tú Que cuando hacemos Una película Para que ustedes tengan Una idea De cuán Buena es Es la ley Y la producción Es que Llegamos a un pueblo Un pueblo Que está carente De todas las necesidades Básicas Gente Humilde Y a esos Llegamos a los pueblos Hacemos un casting Local De todo el personal Que va a trabajar ahí Desde Extra Hasta los sitios Donde venden la comida Y se la compramos Todas Entonces Pero usted se va a encargar De la logística De la comida Nosotros en tantos días Le vamos a comprar Todas las comidas Le vamos a alquilar La casa Si es una casita Que necesitamos La alquilamos Y al final Se la dejamos Reparada Con de todo Y Y a la gente Le va bien En los pueblos La inyección económica Exactamente Y En vez De Subir los impuestos Creo que Se le debe bajar Que ahí es donde Radica La ley de cine De inyectarle Eso A los pueblos Para que los pueblos Pues Tengan Algún sustento Para que puedan comer Para que puedan trabajar De ahí Y son muchos Pero son muchos Estamos hablando De más de 100 familias Que se benefician Cada película A pesar De que Los costos No son Como se hacen En esas grandes producciones En Hollywood Pero estamos haciendo Un cine De calidad A un costo De Dos millones De dólares Por ejemplo Que es Básicamente Lo que nosotros Estamos gastando En cada una De las películas Pero Pero La estamos haciendo Con calidad Eso Eso es Emocionante Ver Como entonces El cine Como fuerza de arte No solamente Está creando Una pieza artística Sino que está Está influyendo En la comunidad Durante el proceso Artístico Sí Entonces Ustedes que vienen De hacerlo Con nada A estos muchachos Que están aquí En Puerto Rico Están buscando Cómo hacer Sus películas Cómo hacer Sus proyectos Cómo ellos Pueden ir lidiando Porque quizás La ley de cine No funcione Igual que ustedes No tienen Esos otros recursos Esto que ayudan Muchísimo A la producción Pero cómo arrancan Seguir haciendo Su proyecto O sea Oye Porque tarde o temprano Va a funcionar Y cuando Cuando funcione Ya los muchachos Van a estar preparados Porque tú no le puedes Decir a ellos Que dejen de hacer Lo que les gusta Y cuando empiece A funcionar Ellos van a ser Pioneros Esos jóvenes Que están Hoy en día Haciendo ese trabajo Ay que yo Hice un cortometraje Que eso Óigase Ustedes van a ser Los pioneros De eso Y tarde o temprano Le va a llegar A cada uno Tarde o temprano Le llega su calderona Entonces Le va a llegar Es seguir Con ahínco Es seguir Con tesón Porque ellos Están aprendiendo Y cuando Usted le da De 15 No quiero Desanimarlo De 5 a 15 años Trabajando Usted va a llegar Al éxito Porque nosotros No conocemos El éxito De la noche A la mañana Es trabajando De 15 a 20 años Usted va a ver El éxito No se desespere Y sigan Impulsando la ley Que Que Los gobiernos Algún día Van a entender Ojalá Y sea mañana De que es Necesario Para promover La marca País Y Puerto Rico Ha tenido Muchas Muchas formas De promover Su marca País Y yo creo Que esta es una Excelente Y ahora Vamos a entrar De hermanos Hablando De hermanos Aquí usted puede ver En la página Va a poder ver El trailer Para que vea De que trata Toda la película Pero amigo Que me llama Mucho la atención De hermanos Es que Adicional a que Es una excelente Película Pero verlos Ustedes que han tenido Tanto éxito En la comedia Que es la realidad Si así Ustedes han tenido Un éxito bien grande Están trabajando En una comedia Con una temática De fe Y eso no es normal Porque generalmente Mucha gente A lo mejor lo hace Ya Su carrera quizás No va muy bien Y entonces Empiezan a pensar Ese tipo de cosas Como mercado Entrar a otros mercados Y demás Pero Cuando yo vi hermanos Yo no sentí eso Yo sentí que realmente Era genuino Que ustedes Estaban No tomando un riesgo Pero usted No tenía necesidad De hacer ese tipo De películas Y la hacen Lo que sucede Es que nosotros Tenemos muchos años En la fe Raymond tiene Más años que yo Yo tengo Alrededor de ocho años En la fe Pero que sucede Con eso Es Diste en el clavo Porque muchas personas No se acercan A Cristo Pensando Que ellos Van a ser infelices O sea Que van A dejar De hacer Lo que ellos Están acostumbrados A hacer En su vida cotidiana Es cierto Que van a dejar De hacer Muchas cosas Pero es Por vergüenza Y por temor A Dios Porque uno Se descarre Y hace las cosas Mala Pero es porque Precisamente Está descarriado Porque no conoce No conoce a Dios Pero nosotros Tenemos muchos años Conociendo a Dios Y por eso Es que Hemos venido haciendo Cada una de las películas Que hacemos Fíjate Que ha sido Con todo respeto Que ha sido Para toda la familia Lo cotidiano Lo normal Que debe vivir La gente Entonces Esta película Que acabamos De hacer Es parte De nuestra vida De que así La llevamos Y cuando vamos Al humor Ahí hacemos Un cambio Hacemos un cambio Pero no es un cambio Radical Es un cambio Ya Acostumbrado A la A la vida A lo que estamos viviendo Un cambio A lo común Pero nosotros Como cristiano Quisimos Quisimos O sea El crossover No ha sido tan drástico Porque nosotros Conocemos de la palabra Claro No fue Que esta gente Quiso llegar A la audiencia cristiana Estos son gente De nosotros Que quieren Ay Ya me hace Meterme a cristiano Para hacer Esta película Eso no fue Eso no fue Hay un corazón Ahí De algo que Dios Puso en el corazón De ustedes Exacto Y Y queremos Que cuando la gente Lo vea Que sientan Eso mismo Que tu sentiste El toque especial De las cosas De las dulzuras Que tramite Dios A través de sus hijos No es más que eso Y queremos que la gente Se sienta bien Cuando la ve Oye Y uno se ríe A calcajada Y a mi me gustó Porque se puede hacer Buena comedia Comedia sana Que hasta cierto punto Es más complejo Porque no hay No están las muletillas Que usan otras personas Con lenguaje Y demás Para hacer reír Sino que La comedia Requiere Un Un talento Que siempre requiere Pero Es más complejo Hacer ese tipo De comedia Pero el humor Fue circunstancial O sea No fue planificado Ni siquiera Nosotros Queríamos Sí Hacer una comedia Una película Que saliera De la comedia Pero por el Por el tipo de actores Que ahí están Protagonizando Que somos Remund y yo Salió espontáneo O sea La gente Salía la comedia Pero esto es increíble Y es precisamente Lo que hacen Las personas Cuando quieren Hacer creer Que son cristianos Todo el mundo lo sabe O sea Mira, mira, mira Entonces todo el mundo Se da cuenta Y el humor Salió así Sin esperar Y creo que Ese es el toque bonito Que tiene también Sí, que es genuina Lo que estamos viendo Es real De unas personas Reales Y para ir Cerrando Tuviste la oportunidad De compartir escena Con Robert Del grupo Barak En esa No voy a contar La película Pero hay unos momentos Que tuviste esa oportunidad Y este muchacho Que es conocido Como cantante En la actuación ¿Cómo fue Esa dinámica? Yo quería que tuviera Esos nervios De ese señor Él llega Al camarero De nosotros Y llega Y está ¿Cómo estás? Pero nosotros Nos dimos cuenta Que era lo que quería Y dice Mire No, ¿qué es? Al final Dice Hermano Bote esos nervios Que usted Lo que va a hacer Usted Ahí Usted va a trabajar Como usted Tese tranquilo Y esto El cine No es tan complicado Porque el director Te va Vamos a repetirlo Y mira Yo quiero así Yo quiero así Y bote esos nervios Y de verdad Que le salió Le salió Formidable El personaje Lily Goodman Que es su primera Película También Se sintió Muy a gusto Porque cuando La gente De casting Eligen A una persona Es porque Entiende Que ese es el personaje Que eso Lo que quieren Finalmente Que la audiencia Que puede esperar Allá Que Ellos van a ir al cine Van a ver ¿Qué? Van a ver A Hermanos Que es una película Netamente Cristiana Que es un pago A la providencia Es un granito De arena Que ponemos Para que la gente Vuelva A la fe Y lo que No la conocen Que lleguen A la fe Y es una ayuda También A la familia Para que ellos Entiendan Que sin Cristo Que sin Dios No hay familia Porque la familia La provee Dios A cada persona Que tenga La facultad Que tenga La La valentía Y la sapiencia De soportarla De retenerla Porque la familia Es un regalo De Dios Pero Tienen que ser Gente Que Que se la merezcan Que se la ganen Estas son Las buenas Nuevas Las buenas